Les doy la bienvenida a la charla sobre sustentabilidad de ECOS, un ciclo de eventos online que busca promover el debate socio-mental en América Latina. En esta segunda charla hablaremos sobre cambios climáticos con especialistas de México, Perú, Argentina y Chile. Vamos a conocer entonces a nuestros invitados. Desde Buenos Aires, Enrique Mautúa Constantinidis, coordinador de Climate Action Network Latinoamérica y responsable del Departamento de Cambio Climático de la Fundación Biosfera. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. En Santiago contamos con la participación de Andrea Ovaid, periodista, socia fundadora de Neurona Group y gestora de la campaña de educación medioambiental Salva la Tierra. Bienvenida Andrea. Muchas gracias por la invitación Ana y saludos también a todos mis colegas que están ahí viéndonos y también de otros países que están participando. Gracias a ti Andrea. Desde Lima, Laura Avellaneda, coordinadora temática en gestión de riesgos asociados al cambio climático de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. ¿Cómo estás Laura? Bien Ana, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y en la Ciudad de México contamos con la participación de Carlos Gai García, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Les recuerdo a los espectadores que esta charla está siendo realizada a través de la herramienta Hangout de Google Plus y puede ser acompañada en vivo en la página web www.naturaecos.com es la charla. En esta misma página podrán ver los perfiles completos de los especialistas e invitados. También les recordamos que ustedes pueden enviar sus preguntas usando la hashtag y charlas secos en Twitter y serán respondidas al final de esta charla. Bueno, Carlos, para comenzar, explíquenos qué es el cambio climático. Bueno, estaba pensando qué podría yo decir al respecto pero creo que podemos empezar tratando de distinguir lo que es el estado del tiempo y lo que es clima que generalmente causa algunas confusiones. Y una manera muy fácil de hacerlo es decir que estado del tiempo es lo que tenemos. Los españoles se refieren a eso también como temperie y lo otro es lo que tenemos, lo de hoy, lo de mañana, las lluvias torrenciales que hemos tenido por ejemplo en México en estos días, eso es estado del tiempo. Y clima es lo que nosotros realmente esperaríamos. Hace poquito escuché yo en México un comentario de algún colega o de alguna persona que decía que este año nos robaron el verano. ¿Y qué significa eso de que le hayan robado el verano? Bueno, en realidad se refiere a lo que uno esperaría del verano que es esta época más caliente de México donde a lo mejor ahora sacamos los ventiladores en algunos días y esta estación no lo hemos hecho, no hemos sacado los ventiladores. Ahora, entonces, el clima es esto que esperamos y es un poco como la suma de lo que está ocurriendo todos los días. Y cuando hablamos de cambio climático, en particular nos estamos refiriendo a cambios que de alguna forma se está generando por la actividad humana y esto lo que perturba, a fin de cuentas, son los regímenes de temperatura y lluvia o temperatura y precipitación, esto como se da normalmente. Entonces, lo que estamos haciendo es, básicamente, entendemos como cambio climático los resultados que están ocurriendo en la naturaleza por el hecho de que hay más gases de efecto invernadero, esto que hemos escuchado, bióxido de carbono, metano, ozono, óxido nitroso, estos gases que a fin de cuentas atrapan más calor dentro de la atmósfera terrestre calentándola. Y con este calentamiento, modificamos los regímenes de lluvia también. Y entonces quiere decir que, bueno, estamos alterando la producción de comida, estamos alterando la administración del agua, estamos alterando, pues, muchas actividades que hacemos normalmente, esto que están siendo modificadas por estos cambios que estamos viendo. Entonces, el cambio del clima es el cambio en lo que esperamos, ¿no? Como decía al principio, el tiempo es lo que tenemos y el clima es lo que esperamos. Entonces, cambios en el clima va a significar, pues, esto que los veranos se den de manera diferente o los inviernos estén de manera diferente. De hecho, ya tenemos información, por ejemplo, de que están disminuyendo las noches más frías, que están disminuyendo, por ejemplo, los días más fríos y que están aumentando de alguna forma en muchos sitios los días más calientes, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referimos como cambio climático, que, pues, va a afectar muchas otras, muchas otras actividades a las que nos dedicamos, esto, normalmente, ¿no? El estado del tiempo sería sacar el paraguas hoy, que salí con el paraguas, ¿no? Y cambio de clima sería que consistentemente tengo que sacar el paraguas más frecuentemente, esto, a partir de ahora y en el futuro, ¿no? Perfecto. ¿Y cuáles son las principales causas y efectos en el cambio climático? Bueno, en esto, en realidad, las causas del cambio climático, como lo estamos viendo, provienen de las actividades humanas y las principales causas están relacionadas con la quema de combustibles fósiles que se utilizan, pues, para producir todos los bienes y servicios y para producir confort. Por eso es tan complicado también tratar de, ya que sabemos que las causas son estas que están produciendo, como dije al principio, un poco este calentamiento global, lo están aumentando, que haya una, que se atrapa más calor en la atmósfera por estos gases, pues, las causas son la emisión de estos gases, ¿no? ¿Y qué es lo que está produciendo? Los efectos que va a producir, pues, lo vamos a ver en casi todas las actividades a las que nos dedicamos nosotros. Unas muy, digamos, muy importantes y muy cercanas, porque se puede comprometer la producción de comida en el mundo, por ejemplo, o sea, lo que comemos viene del campo y eso depende, pues, de la temperatura y la precipitación o la lluvia de lo que caiga en las zonas donde se produce la comida. Y por el otro lado, la administración del agua, por ejemplo, ¿no? En países como México, con donde tenemos aproximadamente tres, esto, tres cuartas partes, esto, medio, entre semiárido y sitios que tienen mucho más salarides, pues, otra de las consecuencias que va a tener el cambio climático es el problema de la administración del agua. Y luego, pues, todo lo demás, o sea, cualquiera que pueda pensar en la actividad que realiza, esto puede imaginarse en dónde estarían los cambios climáticos, ¿de acuerdo? Esto, y eso es básicamente los impactos del clima, los impactos del cambio climático en básicamente todo lo que hacemos, la producción de comida, la administración del agua, el compromiso con la biodiversidad también, porque, pues, la vegetación, las plantas y los animales están acostumbrados a vivir entre ciertos rangos de temperatura y precipitación. Entonces, esto, todo esto va a estar alterado y esto es básicamente lo que nos preocupa a todos. O sea, hay muchos millones de gentes en el planeta que tienen hambre, bueno, o que viven en zonas de transición entre aridez y semi-aridez y aridez, pues, todos estos se van a ver afectados, muchos millones de personas en el planeta. Las personas a veces confunden cambio climático con calentamiento global. Así es. ¿Podrías explicar la diferencia entre estos dos conceptos? Bueno, en realidad, esto, si tengo que ponerme así muy preciso, esto, el cambio climático está siendo producido por el calentamiento global. El calentamiento global lo hemos asociado y hay un consenso generalizado entre los investigadores que el calentamiento que estamos experimentando en este momento se debe a la emisión de gases de efecto invernadero producidos por la quema de combustibles fósiles. Entonces, calentamiento global está directo con los combustibles fósiles, que los combustibles fósiles están directamente relacionados con procesos productivos en el planeta. Y cambio climático es lo que está produciendo este calentamiento. Modifica los regímenes de lluvia, por ejemplo, y va a modificar todo lo que está conectado con eso, la producción de comida, la producción de bienes y servicios, el turismo se va a ver comprometido. Aquí tendría yo que, sin volverme muy politizado en el sentido de, ha habido algunos países que han preferido hablar de cambio climático porque como que queda en el, se deja en el clóset las causas del cambio climático, que es la producción de gases de efecto invernadero, entonces prefieren hablar de cambio climático, como que es una cosa que se da al margen de la producción de gases de efecto invernadero y por el otro lado, pues el calentamiento global, que ese sí no hay manera de separarlo en este momento de la producción de gases de efecto invernadero. Entonces aquí hay como una cuestión semántica que se ha tratado de hacer estas distinciones como para disociar, disasociar lo que ocurre como impactos de la quema de combustibles fósiles que se produce, pues en la, esto, en todo lo que produce bienestar, comida, etcétera. O sea, nosotros nos desayunamos friendo huevos o nos desayunamos calentando el café y eso o viene de electricidad o viene de quema de gas. Entonces esto, y esto es causante de cambio climático, esto en cierto sentido, ¿no? Claro. Tú participaste del tercer y cuarto reporte de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático, IPCC, que recibió el premio Nobel de Pase en 2007. Hoy, al parecer, hoy sale el quinto reporte. Explíquenos cómo funciona este panel y cuáles han sido los principales aportes para nuestra sociedad. Bueno, en realidad el panel intergubernamental de cambio climático se fundó por ahí de 1988 por la Organización de las Naciones Unidas. En realidad fue una iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y la idea del panel era revisar todo lo que se produce, digamos, en la literatura científica y lo que dice la literatura científica en relación al calentamiento global, al cambio climático y todos los impactos y las causas que vienen relacionadas con todo lo que es producción industrial, esto, producción de riqueza. Hay un volumen del panel intergubernamental de cambio climático que habla de eso. Hay otro que se refiere, por ejemplo, a los impactos, a la vulnerabilidad y a la adaptación al cambio climático, que es muy importante porque esto analiza qué es lo que va a pasar en los diferentes sectores de la sociedad, bueno, y sectores naturales y humanos, qué es lo que va a pasar con este calentamiento. Y otro, digamos, grupo de investigadores del panel intergubernamental estudian las bases científicas del cambio climático. En otras palabras, cuáles son las razones físicas, químicas y biológicas del cambio climático. Entonces, el panel intergubernamental, que se inicia en 1988, tiene el propósito de revisar todo lo que se está haciendo en el planeta, que es un montón, sobre este tipo de investigaciones y tratar de ponerlas de manera que sean utilizables, por ejemplo, por políticos y por tomadores de decisiones por todo el planeta, porque en realidad los volúmenes que se producen en estos grupos de trabajo, pues son volúmenes, por ejemplo, de 700 páginas, que se hacen síntesis de 25 páginas o 30 páginas, que se llaman resúmenes para tomadores de decisiones, que eso esperamos que lo lean los tomadores de decisiones. Ahora, el panel intergubernamental funciona un poco como el arma, digamos, o como el recurso que aconseja al resto de los tomadores de decisiones que por otro lado se congregan en la conferencia de las Naciones Unidas para esto, o en la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Entonces, esto, hay muchos más, digamos, políticos que ven la parte política y esto que se apoyan en los resultados del panel intergubernamental de cambio climático que está produciendo este conocimiento científico, para que las decisiones que se toman por parte de los políticos, pues estén basadas en el mejor y en esto, digamos, en lo mejor que sabemos alrededor de cambio climático. Esta es la idea del panel, ¿no? Carlos, perfecto. Muchísimas gracias. Realmente creo que nos permitiste aclarar unos conceptos importantes para que los espectadores entiendan mejor sobre el tema de cambio climático. Ahora vamos a ver lo que piensan los otros especialistas en relación a todo lo que abordó Carlos. Andrea, cuéntanos tú. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que ha informado Carlos, porque en general muchas personas no están informadas respecto a lo que es el cambio climático y yo creo que es lo principal poder entender qué es lo que es este fenómeno para poder tomar acciones de mitigación, ya sea a nivel cotidiano, en la casa, en el trabajo o en tu vida diaria, como la reducción de la huella de carbono, pero también en ese sentido con el objetivo de informar al resto sobre esto, con la idea de mitigar, pero también de adaptarse a las consecuencias que van a haber en el futuro y que también ya estamos viendo en la actualidad. Por ejemplo, en Chile lo que está sucediendo es que tenemos un nivel de sequía enorme en distintas regiones del país. Estamos también con informes importantes que están haciendo universidades de también Chile, donde se indica que, como decía Carlos, va a aumentar la temperatura, vamos a tener días y noches más cálidas acá en Chile, hay una disminución de las precipitaciones bastante alta y, por ejemplo, nosotros como un país productor de vino, también vamos a estar afectados por el cambio climático y no solamente la zona de producción de vino se va a concentrar en la zona central, sino que va a empezar a avanzar hacia la zona sur, que va a ser muy diferente a lo que tenemos ahora. Entonces, nuestro gobierno está tomando medidas y en general estamos informando a la ciudadanía, en mi rol como periodista, de lo que está pasando para informar, educar y concientizar sobre nuestra realidad. Enrique. Sí, muchas gracias, Carlos, por tu exposición, la verdad que bastante claro. Creo que tomo de lo que mencionás esas cosas claves, que son las que confunden mucho a la gente, el calentamiento global versus el cambio climático, y sobre todo la importancia en la relevancia de lo que es el panel de expertos de cambio climático. La verdad que, bueno, muchas felicitaciones por tu participación ahí, porque realmente, o sea, es la base de todo lo que se negocia y es muy importante que ese panel se siga trabajando. Bueno, quería preguntarte si tenés sobre, si en este último reporte, si tenés alguna información o si tenés algo que puedas compartir que tenga que ver con, que pueda, digamos, hablarnos un poco de este último reporte que va a salir, o si tenés colegas que están, yo sé que ahora están haciendo la reunión en Estocolmo, y creo que por ahí estaría buenísimo tener un poco tu visión o tus expectativas, al menos, sobre este nuevo reporte. Bueno, si puedo intervenir. Sí, sí. En realidad, esto, digamos, una cosa que me faltó decir acerca del panel intergubernamental de cambio climático, es que, y me pasa a mí como académico universitario, me dicen, bueno, has publicado tú papers o artículos que han sido revisados por pares, realmente los reportes, los reportes del panel intergubernamental de cambio climático son lo más revisado que hay en el planeta acerca de la ciencia de cambio climático. Lo revisan, esto, lo revisan expertos científicos, y luego lo revisan expertos de gobierno, lo revisan, lo revisan los gobiernos, Entonces, es un proceso muy largo, porque en realidad, del último reporte, que fue en el 2007 ahora, han ocurrido siete años. Nos ha tomado siete años producir este último informe. De este último informe, no puedo decirte detalles, porque se mantiene en realidad, no he participado yo directamente en él, y entonces, pues, se mantiene, esto, no voy a decir con confidencialidad, pero se mantiene con mucho cuidado, porque a fin de cuentas, esto, surgen de repente información que realmente sustraen de los trabajos que están llevando a cabo el IPCC, para tratar de hacer algo de tipo generalmente, o una crítica bastante no justa, porque no se hace en los mismos términos académicos, o en los mismos términos, digamos, de rigor, con lo que se está llevando los resultados del panel intergubernamental. También tengo que decir aquí, que es un proceso de negociación entre científica y política, porque hay cosas que a unos países les encantaría, por ejemplo, enfatizar, para que de alguna forma, esto, hay agendas particulares, hay que ver que también hay una cosa, hay un trasfondo aquí entre social, público, etcétera, que uno puede tener una agenda mucho de esos, y le encantaría a uno enfatizar ciertos aspectos de los resultados de los estudios que se han hecho. Y hay otros países, pues, que les conviene realmente, desde la perspectiva suya, pues, tratar de que no se enfatice mucho. Ahora, sí tengo que afirmar aquí, que lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático, realmente, tiene una gran solidez, los resultados son muy robustos, y no hay más que estas cosas de matiz, que a lo mejor se rejuegan en estos mítines enormes, donde se decide renglón por renglón, lo que va a decir, por ejemplo, el resumen para tomadores de decisiones. Entonces, los resultados son muy sólidos, yo, y en cuanto a lo que me decías, Enrique, yo espero que muchas de las cosas que se venían diciendo desde el cuarto reporte, van a seguir, ¿cómo diré?, se va a enfatizar más. Las evidencias se acumulan acerca de lo que antes eran sospechas. Yo me acuerdo, del tercer reporte al cuarto reporte, pasamos de una cosa muy, como especulativa, con mucho cuidado por parte de los científicos, a unas afirmaciones de que el cambio climático es inequívoco, que nos hemos calentado 0.7 de grado en el último siglo, etc. En este quinto reporte, yo lo que espero es que vamos a seguir en el énfasis de que no es un problema, no es un fenómeno que no entendamos esto completamente, sabemos cuáles son las causas, seguramente se enfatizará cuáles son las causas, que ya sabemos, y seguirá enfatizándose todo lo que son los impactos del cambio climático en los diferentes sectores, y en las diferentes actividades. Esto no creo que haya vuelta atrás. Gracias, Carlos. Laura, cuéntanos qué piensas sobre esto. Sí, gracias. Gracias, Carlos, también por la introducción en la parte conceptual. Sí, yo, una de las cosas que al menos aquí en el Perú se ha evidenciado mucho es la confusión, o cuando se habla de cambio climático, se tiende a creer que el cambio climático lo único que va a generar es calentamiento, más no también la acentuación de las temperaturas más frías, ¿no? Entonces, eso también es algo que, un paradigma que hemos tenido que ir cortando, digamos así, a través de los distintos procesos que hemos venido impulsando. Entonces, de hecho, sí valía la pena tomar en cuenta qué cosa es cambio climático, qué cosa es el calentamiento global y qué es lo que lo origina. Más bien, yo ahí sí haría, de repente, una reflexión, un pedido, como quiera tomarse, pero siempre los países, cuando al menos nos reunimos, países sobre todo de América Latina, siempre se habla de que generamos mucha información, pero lamentablemente es información gris, ¿no? Entonces, no es lo que minutos atrás mencionabas, de que sí, pues son papers que realmente, o sea, son información que se utilizan en los reportes, son información realmente que ha sido revisada, o que ha tenido, ha pasado por un proceso más exhaustivo, digámoslo así, mientras que qué es lo que pasa con esta información gris, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se quedan en el camino, muchas experiencias que los distintos países tienen, pero que lamentablemente no, todavía no se ha identificado ese canal, por decirlo así, canal, entre los reportes del IPCC y cómo es que podría, no sé, tomarse como, tal vez, como una forma de validar, no sé, entonces, yo no sé si todavía hay algo, o sea, ¿ha pensado eso para los futuros reportes, o es que simplemente seguimos a la espera de que algún día esto cambie? Bueno, en realidad, esto, con tu permiso, Ana, esto, sí hemos tenido un problema con la información que se genera en Latinoamérica en términos generales y en otros países, digamos, no completamente desarrollados, ¿no? Y el panel intergubernamental de cambio climático en aras de esta, diría yo, de este rigor científico, ha sido en ocasiones renuente a tomar en cuenta la literatura gris, esta literatura que se produce, por ejemplo, auspiciada por los gobiernos de nuestros países, que es muy importante. Ahora, aquí sí yo tendría que añadir algo. Esta literatura gris que se produce en nuestros países, sí tendríamos que asegurarnos que estuviera revisada, al menos por los científicos, o por los académicos, o por los expertos de cada país, o sea, que los documentos que se producen a partir de iniciativas de gobierno, que tuvieran esta revisión exhaustiva, que fuera por sus propios académicos, o por ejemplo, si compartimos lengua, que es lo que nos pasa en la región, pues por lo menos que si un reporte se genera en Perú, pues que se revise en Chile, o que se revise en México, o sea, de alguna forma asegurarnos que esa literatura gris tiene rigor científico, porque también ha ocurrido que se produce literatura gris que no está, por ejemplo, muy, que no es muy sólida, y que esto, y que en esta no solidez, debilita también, por ejemplo, las conclusiones del IPCC, porque hay que darse cuenta que sobre los resultados que va a presentar el IPCC, hay un montón de científicos, de países, y de intereses que van a estar encontrando cuáles son los puntos débiles en cualquiera de los reportes, ¿no? Yo me acuerdo en relación al cuarto reporte de evaluación del IPCC, hubo una afirmación por parte que salió en un documento de gobierno holandés, que se equivocaron por unos, se equivocaron en los porcientos de la cantidad de terreno que tienen por debajo del nivel del mar, pero era una cosa como una equivocación, esto, muy elemental, lo tomaron a tal grado algunos científicos en el mundo como casi para descalificar todo el trabajo que se había hecho de 700 páginas, miles de documentos revisados, como para decir, ah, miren, se equivocaron, ¿no? Y hubo que hacer un proceso de revisión, de recontra revisión, muy pesado, para que el IPCC recuperara el lugar que tenía en cuanto a, digamos, esto, la posición de respeto que tenía, y entonces, de ahí hay esta resistencia, por ejemplo, a asumir literatura gris, cosa que, yo me acuerdo, estaba yo, a mí me tocó organizar una de estas reuniones del IPCC en 1976, donde defendimos la literatura gris, porque es donde muchos países, esto, es donde ponen su información, ¿no? Doctor Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, realmente sé que, que este está siendo un espacio, tanto para los espectadores, enriquecedor, como para todas las personas que estamos aquí, participando activamente, todos los especialistas, pero bueno, vamos a darle continuidad, a esa introducción a las personas en relación al cambio climático, y Laura, existen dos palabras claves en relación a este tema, que son mitigación y adaptación. ¿Puede explicarnos un poco el significado de ellas? Bueno, ya Carlos comentó cómo es que se genera esta problemática del calentamiento global, y cómo este, a su vez, genera este cambio climático. Entonces, hablar de mitigación no es más que todas aquellas actividades que nosotros podamos realizar, bueno, en mi caso, desde el punto de vista de una institución del Estado, es todas aquellas actividades que podamos realizar para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ya se ha mencionado que principalmente provienen de la quema de combustibles fósiles, y cada país obviamente tiene distintos, son distintas las fuentes que más generan estos gases de efecto invernadero. Para el caso de Perú, para el caso del Perú, es principalmente la deforestación y cambio de uso del suelo, ¿no? Y, bueno, en su mayor parte de los países finalmente tenemos esta actividad como una de las fuentes que más emite. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, es que es lo que también podemos hacer para potenciar los sumideros de carbono. Hablamos de los bofedales, hablamos de los páramos, de los propios bosques, cómo conservarlos, cómo reducir su degradación. Entonces, todas estas actividades que nosotros podamos hacer para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero es lo que le denominamos mitigación. Para el tema de la adaptación, también hemos, bueno, se ha mencionado que son las alteraciones en el clima lo que estaría dándose como manifestaciones, por decirlo así, en el ámbito. Y es que la adaptación es qué es lo que tenemos que hacer si hablamos de los sistemas humanos o los sistemas, no sé, un ecosistema propiamente dicho, cómo tendría que ajustarse a esos nuevos cambios. Si es que los regímenes de lluvia se están alterando, qué es lo que necesitaríamos realizar para que nuestras actividades económicas, por ejemplo, no se vieran afectadas, ¿no? Entonces, en algún momento escuché, sobre todo, recuerdo mucho a unos colegas colombianos que decían, bueno, adaptación es hacer más de lo que se venía haciendo. Y es que, en verdad, también en el trabajo que venimos haciendo a nivel país es que no son cosas distintas como tal, ¿no? O sea, en verdad, siempre nosotros al menos tenemos una variabilidad climática, hemos, y tenemos ya desde hace muchísimos años la presencia de distintos peligros naturales como lo que son las heladas, las sequías, las inundaciones, en verdad, hablamos de más de esto, más de esto con cambio climático. Tal vez a esto sí le podríamos sumar el efecto directo que vendría a ser el retroceso de los glaciares, pero que finalmente está asociado a una menor disponibilidad del recurso hídrico. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de adaptación? Bueno, ahí también creo que ya más adelante podríamos conversar sobre eso, pero en verdad la adaptación es cómo hacemos esos pequeños ajustes para que estos cambios en el clima, estas variaciones, no nos afecten, ¿no? Perú tiene ejemplos importantes de adaptación al cambio climático. Comparte algunos de esos ejemplos con nosotros. Bueno, yo les mencionaba que hice el comentario preliminar de que adaptación, al hablar de adaptación es hacer cosas que ya se venían o se vienen haciendo desde hace muchos años y es porque una de las cosas que para nosotros es muy importante es el haber logrado involucrar por un lado a nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, que en otros casos son los Ministerios de Hacienda, y que este Ministerio esté apostando por que los proyectos de inversión pública que se realicen a nivel subnacional y a nivel local pudieran considerar estos o consideren estos impactos del cambio climático en los proyectos, es decir, que los proyectos no se vean afectados o los servicios que proveen estos proyectos no se vean afectados por estos cambios en el clima. Entonces, eso para nosotros es algo súper importante que hemos logrado avanzar con nuestro Ministerio. Bueno, no es el único logro que tenemos, pero ese es un punto al que quería llegar y es un poco de repente también aprovechando la presencia también de Carlos ahí, es que la verdad cuando hablamos de medidas de adaptación nosotros también decimos bueno, ¿cuáles son esas medidas de adaptación propiamente dichas medidas de adaptación? En verdad, hemos tenido una discusión hace poco para diferenciar realmente tenemos medidas de adaptación propiamente dichas o son las medidas de desarrollo a las cuales le incorporamos esta nueva condición del cambio en el clima, ¿no? Entonces, en base a este marco es que nosotros como te mencionaba estamos trabajando en distintos sectores, turismo, se mencionó anteriormente, en la infraestructura, cómo hacer para que éstas sean resilientes o que no sean tan vulnerables a esos cambios que se vienen más adelante. Bueno, y en verdad ahí tengo más para contar, Ana, pero no sé, no estoy llevando el tiempo, pero tenemos otras experiencias más a nivel institucional, como gobiernos subnacionales están o han logrado articularse entre ellos porque una de las debilidades que pasa también en los demás países es que hablar de cambio climático creemos que solamente el Ministerio del Ambiente o el Ministerio del Ambiente dependiendo de las instituciones que solo ellos son los encargados de ver este tema. Entonces, es algo que también estamos tratando de romper, ¿no? O sea, ¿por qué las instancias de planificación, las instancias de desarrollo social o económico también nos involucran en estos procesos y salimos de la esfera ambiental dado que hablar de cambio climático es hablar de desarrollo? Laura, bueno, precisamente lo que acabas de hablar tiene mucho que ver con la siguiente pregunta. sabemos que el trabajo articulado entre diferentes sectores ya sea el privado el público la sociedad civil es fundamental en este tema. Háblenos de las iniciativas de articulación que actualmente se desarrollan en Perú. Bueno, tenemos un caso muy particular y es que y ahí también quisiera notar de repente esa es parte de nuestras de las cosas pendientes que tenemos desde el punto del trabajo de la acción que nos falta todavía involucrar al sector privado el sector privado está mejor identificado para el lado de lo que es la mitigación ¿no es cierto? para el lado de lo que cómo contribuir por ejemplo en la promoción de las energías renovables en las centrales hidroeléctricas mientras que en el lado de la adaptación tenemos casos puntuales como los grandes agroexportadores de mango por ejemplo que lograron tomar algunas iniciativas luego de unos estudios que se realizaron en una zona específica en el país pero definitivamente tenemos que trabajar de manera articulada nosotros como ministerio no podemos llegar o no llegamos a un nivel local como quisiéramos tenemos cosas puntuales a nivel local pero nos es bastante difícil tenemos casi 1900 gobiernos locales y nos es nuestro contacto directo es a través de los gobiernos subnacionales con los cuales si promovemos espacios de coordinación tanto de la sociedad civil con las instancias públicas repito el sector privado en algunos casos donde la minería es un sector preponderante si participan pero todavía no tenemos ejemplos tan tangibles como al lado de la mitigación entonces te mencionaba de que muchas veces también en algunas en algunos gobiernos subnacionales es el sector o es la sociedad civil quien ha impulsado más el trabajo de la gestión del cambio climático como tal entonces definitivamente para nosotros es súper importante contar con todos los actores a nivel nacional ahora hablando precisamente de la sociedad civil ¿cómo las personas pueden participar activamente en este tema pero como ciudadanas? bueno anteriormente yo había mencionado el hecho de que tenemos que salir de la esfera ambiental pero también he mencionado que hablar de cambio climático es hablar de desarrollo entonces en verdad todas aquellas digamos promociones charlas capacitaciones que se dan respecto al cuidado del ambiente que si debes ahorrar energía ahorra el agua recicla reduce reutiliza todas estas cosas que no necesariamente vengan con el con el con el cliché o con la palabrita de cambio climático o de adaptación contribuyen a lo que es el uso de nuestros recursos y obviamente tiene un impacto también en la contribución a la reducción de emisiones y por otro lado a cuidar nuestros recursos que se verían afectados por los impactos del cambio climático entonces como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad nosotros como Perú por ejemplo siempre decimos bueno hay quienes se resisten a participar o a formar parte de lo que son los mecanismos de mercado que se establecen en el marco de la convención pero para nosotros sabemos que como una como una tema más de conciencia es que sí por más de que no seamos un país que emite grandes emisiones de gases de efecto invernadero si somos conscientes de que tenemos una responsabilidad para el planeta con la cual nosotros tenemos que reducir nuestras emisiones entonces en verdad para mí todo lo que es el tema ambiental está muy relacionado a nuestra contribución a la gestión de cambio climático y en verdad como ciudadanos es participar de todas aquellas charlas o actividades que se promueven en pro de este medio ambiente Laura muchas gracias por compartir esa experiencia de Perú vamos entonces a ver qué nuestros otros invitados piensan en relación a todo lo que estamos conversando hasta ahora Carlos bueno mira aprovechando me parece muy bien quisiera recordar una anécdota que me pasó hace muy poquito platicando con un funcionario de la Secretaría de Agricultura en México a quien ya conocía yo de haberle hablado de cambio climático hace unos años entonces ya un ya sincerándose me dice pero Carlos esto ustedes nos dan un escenario para el 2050 cuando ya le hiciste ¿qué hago yo en el 2050? ¿qué hago yo? y le digo ¿qué hacemos para esto para prepararnos al cambio climático? y le digo mira lo que hay que hacer es todo lo que tenemos que hacer en este momento para no llegar al escenario ese que te pinté yo ahí ¿no? y esto tiene que ver con lo que Laura estaba diciendo o sea ¿qué hace uno para adaptarse al cambio climático? pues lo primero que tenemos que hacer es las cosas que tendríamos que hacer ahora bien pues hacerlas bien por ejemplo a todos estamos sujetos a lluvias intensas a sequías a problemas problemas con la biodiversidad problemas con deforestación entonces todo esto lo tendríamos que hacer bien y entonces estaríamos mejor preparados para lo que nos está deparando el futuro y esta era digamos un poco la lección de lo que yo le decía a este funcionario público le digo yo te estoy pintando a ti un escenario muy feo para la agricultura donde se va a ver afectada la agricultura temporal hay muchas cosas que se van a ver afectadas la producción de café la producción de lo que sea pues haz lo que tienes que hacer para que no lleguemos a este punto quiere decir que vamos a tener que administrar mejor el agua vamos a tener que no sé usar semillas mejoradas vamos a tener que evitar que haya deforestación y muchas de estas cosas realmente están en nuestras leyes actuales ambientales yo lo comentaba con mis colegas aquí en México todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial ordenamiento ecológico todas estas cosas que están en las leyes ambientales actuales pues habría que aplicarlas bien reduciría la vulnerabilidad de muchas de muchos sectores de sectores sociales que sabemos que están edificando donde no tendrían que edificar bueno este es un ejemplo si ustedes han seguido las noticias en México estamos inundados dos terceras partes del país han sufrido del embate de estos dos huracanes o tormentas tropicales que nos han pegado por el Atlántico y por el Pacífico y Acapulco y Guerrero está mucho rato inundado o sea como nos preparamos ante eso pues tener buenos sistemas de alerta temprana muchas cosas podríamos hacer no dejar que la gente construya donde no debe construir en un lecho seco de río cosas de ese estilo que están en las leyes ahora lo que nos falta de aplicar las leyes ambientales ahora algo de lo que decía Laura es aplicarlas ahora con visión del futuro esto introducir esta visión de futuro porque si hacemos las cosas bien ahora estaremos mejor preparados para ir modificándolas a medida que necesitemos para estar mejor preparados a lo que nos viene en el futuro gracias Carlos Enrique si Laura gracias por tu presentación me gustó mucho lo que mencionabas en particular sobre la articulación con los sectores creo que bueno eso es algo muy importante y me o sea me parece valioso que a nivel gobierno de Perú ustedes trabajen en esa articulación tengo el gusto de conocer organizaciones de allá peruanas que trabajan y que asesoran al gobierno que tienen mesas de intercambio creo que eso es algo sumamente valioso creo que es una manera directa de vincularse con todos los actores gracias Enrique Andrea te escuchamos bueno muchas gracias Laura también por tu presentación y también me gustaría saber qué campaña está haciendo el gobierno en Perú con el objetivo de también educar a la ciudadanía en lo que es mitigación y adaptación al cambio climático bueno te comento a nivel si bien es cierto a nivel nacional no tenemos una campaña propiamente dicha si lo hemos realizado a nivel subnacional sobre todo para el tema más hemos tenido en algunos casos talleres de capacitación con periodistas porque muchas veces también hemos visto que los anuncios son bastante apocalípticos entonces tampoco queremos llegar a esos extremos entonces en algunos casos sí hemos los hemos realizado también hemos realizado campañas radiales o cuñas radiales como les denominan por ejemplo hemos tenido la oportunidad de trabajar las campañas de intriga con temas o temáticas relacionadas a la zona en la cual hemos trabajado entonces eso más a nivel de difusión como digamos más masivo pero ya a nivel de más puntual si hemos trabajado venimos trabajando también con las distintas unidades descentralizadas del Ministerio de Educación para lograr incluir esta temática dentro de las currículas escolares tenemos algunas experiencias como en la región de Cusco en Piura también hemos hecho cosas similares también campañas o concursos de pintura etcétera tratando de promover que los niños empiecen a tomar una mayor conciencia sobre estos temas perfecto gracias Laura bueno ahora vamos a conversar un poco con Enrique Enrique cuéntanos cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en las acciones relacionadas a cambio climático gracias Laura las ONGs su trabajo principal digamos es muy variable o sea hay ONGs que trabajan en diferentes temas hay ONGs que son más puntuales que trabajan en temas específicos de cambio climático hay otras que son ambientalistas en general entonces cubren otros temas y pero bueno tomo un poco lo que decía Laura recién o sea el cambio climático ya no es una cuestión que es solamente ambiental cuando uno habla de cambio climático habla de modelos de producción modelos de consumo entonces las ONGs digamos desde la sociedad civil lo que hacen es trabajar para complementar esas cosas que de repente no se llegan a cubrir con lo que tiene con los estamentos oficiales o con los estamentos privados o las universidades entonces las ONGs muchas veces trabajan en educación informal educación no formal llegando un poco más hacia el contacto directo con la gente hacen mucho trabajo de concientización pública y en última instancia digamos muchas ONGs trabajamos en lo que es la incidencia política trabajando con los gobiernos y con las comunidades para lograr una para lograr poner la opinión pública y lo que piensa la sociedad en las en las políticas públicas de un país o en las reacciones o en las posturas Enrique ahora cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de la Fundación Biósfera en el tema de cambio climático y esas principales acciones locales Sí en Fundación Biósfera está en la ciudad de La Plata que está a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires en la Fundación nosotros trabajamos mucho con la comunidad o sea trabajamos en educación hacemos cursos para la comunidad hacemos concientización pública trabajamos a nivel con los medios locales hacemos información reportes también trabajamos investigación hacemos cooperaciones con universidades y hacemos en conjunto trabajos de investigación en materias ambientales todos todos estos trabajos siempre involucran a la comunidad o sea la comunidad siempre que se vincula a un trabajo tiene que ver en última instancia en el contexto en el que se inserta nosotros también desde Fundación Biósfera atendemos muchas de las inquietudes de los propios vecinos porque a veces los vecinos tienen inquietudes o tienen hasta problemas ambientales y de repente no saben a quién recurrir entonces también tenemos un departamento jurídico ambiental que asesora a los vecinos en cuestiones ambientales y por ejemplo en cuanto a la incidencia política directamente hemos trabajado intensamente con el municipio de la ciudad de La Plata y hace poco recientemente estuvimos trabajando estrictamente en un trabajo de un plan de manejo integral de los residuos sólidos de la ciudad logrando que el propio municipio formule una ordenanza municipal en la que se compromete a hacer un plan de basura cero con una planta de tratamiento y producción de energía para la ciudad entonces siendo una ONG local hay un montón de áreas en donde se puede colaborar en donde se trabaja desde lo más local desde lo más simple que puede ser hasta con comunidades vulnerables enseñando a hacer huertas orgánicas o a ayudar a construir con elementos comunes un calentador de agua solar o sea traemos o sea experto o algún ingeniero o mismo gente voluntaria entonces trabajamos en conjunto con la gente para que sin necesidad de acceder a grandes inversiones tecnológicas o ver cómo hacen para conseguir un elemento las personas también puedan acceder a una calidad de vida sustentable entonces el papel de una ONG local como la que es Piófera es sumamente importante porque es la que en última instancia a veces está más en contacto con la gente que vive en las ciudades Enrique y ahora desde tu experiencia ¿cómo las organizaciones no gubernamentales se están articulando en relación a cambio climático ya a nivel regional América Latina y global? Bueno digamos en todo el mundo hay ONGs como la que puede ser Fundación Piófera que trabajan a nivel local hay muchas ONGs que trabajan se enfocan más en políticas o en acciones nacionales y en este caso yo les voy a hablar un poco de lo que es Climate Action Network Latinoamérica que es la red de ONGs que es de Fundación Piófera Yo Corvino son 31 ONGs en toda Latinoamérica y pertenecemos a lo que es la red mundial de cambio climático Climate Action Network International que es una red de más de 850 ONGs alrededor de todo el mundo entonces ¿qué es lo que hacemos? juntamos todos los esfuerzos y toda esa experiencia que tienen todas las ONGs en diferentes lugares del mundo y buscamos coordinarla para generar en este caso particular como el de Climate Action Network posiciones posiciones que después a nivel regional pueden servir para influenciar políticamente a los gobiernos en sus negociaciones y en sus políticas públicas de cambio climático hablando de Climate Action Network International el foco principal de la red a nivel global tiene que ver un poco con los procesos globales en particular la convención Marco de cambio climático de Naciones Unidas ahí es donde con estas posiciones y este trabajo conjunto nosotros trabajamos para presionar a los gobiernos en lo que son las políticas los acuerdos globales de cambio climático que ellos están trabajando por eso por ahí hacía referencia al trabajo del IPCC nosotros también desde la sociedad civil y en nuestras redes lo que hacemos o lo que intentamos hacer muchas veces es representar a la opinión pública porque en todos estos espacios de negociación como pueden ser la convención Marco de Naciones Unidas o espacios regionales como pueden ser en Latinoamérica UNASUR CELAC que existen diferentes grupos regionales en otros lugares del mundo también lo que tratamos de hacer es que todas esas negociaciones tomen en cuenta también esa visión y esa realidad que es con la que nosotros estamos en contacto muchas veces los países los gobiernos trabajan para generar sus acuerdos en torno a sus intereses o a sus modelos económicos o a las responsabilidades que tienen eso no es fácil pero bueno nosotros desde la sociedad civil tratamos de coordinarnos y generar esa presión en los gobiernos para también o sea ponerlos de cara la realidad de lo que la gente con la que nosotros estamos en contacto tiene para decir o quiere que se refleje para que en última instancia un acuerdo global o una acción nacional o un acuerdo bilateral regional pueda tener un impacto que sea realmente significativo para los ciudadanos de los países no solamente para lo que tiene que ver con las estructuras económicas y de intereses privados entonces de esta manera lo que nosotros buscamos es influenciar esos procesos de negociación a través de la opinión pública para eso muchas veces o sea tenemos o sea trabajamos mucho con la prensa trabajamos mucho con las propias comunidades y con otros medios de comunicación que son sumamente importantes Enrique realmente una de las formas más importantes de la participación de las sociedades civiles a través de las organizaciones no gubernamentales ¿cómo podemos motivar a los ciudadanos para que participen activamente? Bueno ¿cómo? o sea yo puntualmente los puedo invitar y animar a la gente a que se acerquen porque muchas de estas acciones y eso también va en lo que es la filosofía de conducción biófera y en el trabajo muchos que hayan estado vinculados con ONG pueden saberlo digamos la voluntad de la gente es la iniciativa de la gente es lo más importante si alguien está interesado en trabajar siempre hay alguna ONG en algún lugar en donde ustedes pueden acercarse en donde pueden ofrecerse a cooperar hay ONGs que están muy desarrolladas que trabajan de manera muy profesional y que quizás contratan personas y tienen su personal y demás hay ONGs que trabajan muchísimo con voluntarios y se trabaja en Fundación Biófera tenemos un montón de voluntarios con quienes trabajamos y que son sumamente valiosos porque el trabajo voluntario tiene por un lado ese valor agregado que es la iniciativa propia y el compromiso propio de las personas para generar cambios en sus comunidades y en última instancia a nivel políticas nacionales Gracias Enrique antes de escuchar a los otros invitados quería compartir contigo un comentario de una de las espectadoras que escribió a través de Twitter ella es Paula Ruiz y nos dice las ONGs ayudan con el cambio climático llegando cada vez más a la gente para complementar el trabajo comunitario bueno después de escuchar a Paula Ruiz vamos entonces a escuchar a los otros especialistas Laura Gracias si bueno yo quisiera más bien complementar que definitivamente el rol de la sociedad civil es bastante importante nosotros tenemos un movimiento ciudadano frente al cambio climático que es el MOSIC y que en verdad ellos son un grupo bastante activo quienes nos nos hacen llegar por ejemplo cuáles son sus no sé si decir recomendaciones o sus puntos de vista para las posiciones nacionales que como país se llevan a las negociaciones entonces eso es por un lado porque considero que también en algunos casos tienen una muy buena organización pero por otro lado son aquellas que tienen también las informaciones más locales son las que realmente trabajan llegan a esos trabajos a nivel local y que por lo mismo tienen mucho que aportar cuando hablamos de si estamos o no formulando por ejemplo la posición pero también cuando hablamos de los distintos niveles o los instrumentos de planificación que en este caso el ministerio tiene que por un lado formular y por otro lado promover su implementación Carlos Sí, mira yo creo que la participación de las ONGs es fundamental en acercarse esto pues a la sociedad en términos de informar a la sociedad en qué tipo de cosas estamos nosotros metidos digamos en la modernidad y por el otro lado pueden ser muy útiles como eslabón y contacto entre por ejemplo los académicos que están creando estos escenarios y aprendiendo el clima y cómo llevar esa información también vía la sociedad a los tomadores de decisiones uno de los problemas que estamos nosotros siempre enfrentando es que hacemos podemos hacer estudios sobre cambio climático y sus impactos en X sector y quisiéramos nosotros sensibilizar a los políticos por ejemplo el sector para que hagan algo y nos cuesta mucho trabajo es ahí como quién llena la brecha que hay entre estas cosas que se están generando a nivel de las academias en los diferentes lugares y los políticos y yo creo que ahí las ONGs serían muy importantes su participación una cosa que me gustaría que escuchar de Enrique es un comentario acerca por ejemplo de estas ONGs muy importantes a nivel mundial como WWF o The Nature Conservancy o de estas ¿cómo ve el papel de estas ONGs muy grandes en el contexto de cambio climático? Gracias Carlos primero quería mencionar bueno qué grato escuchar que Laura mencione al movimiento ciudadano frente al cambio climático ellos casualmente son miembros de CAN Latinoamérica y casualmente la semana pasada estaba trabajando con ellos la verdad que eso es un ejemplo de lo que casualmente les hablaba sobre estos vínculos entre las organizaciones y que bueno cómo nos articulamos a nivel Latinoamérica por lo menos en ese sentido sobre la pregunta que me haces Carlos sobre las ONGs grandes como WWF y Greenpeace por ejemplo la verdad que son actores muy valiosos son ONGs que si bien tienen quizás gracias a las campañas que hacen ONGs como Greenpeace o como WWF muchas veces es que se conocen los temas creo que nosotros en la red de acción climática mundial trabajamos con ellos ellos son miembros de la red de acción climática mundial y digamos el trabajo que hacemos coordinado con ellos siempre es valioso porque ellos quizás pueden focalizarse en campañas más grandes o pueden focalizarse en medios más grandes por los recursos a los que pueden acceder sin embargo digamos vuelvo a reiterar digamos el valor que eso tiene al articularse con ONGs pequeñas como pueden ser en este caso Fundación Biófera y muchas otras para complementar y hacer llegar el mismo mensaje porque la idea en todo esto es que el mensaje que manejamos va hacia la misma dirección y podemos hacer esa comunicación y ese trabajo articulado desde diferentes lugares gracias gracias Enrique bueno Andrea vamos a continuar contigo dinos para ti como los medios de comunicación de una manera general han venido abordando el tema de cambio climático bueno yo creo que el tema del cambio climático hace tiempo que se está abordando en otros países por lo menos mi experiencia fue que yo veía que en Estados Unidos o en Europa el tema era recurrente de hecho yo fui en el 2006 a Barcelona a hacer un posgrado en eso porque me llamaba la atención la cobertura que tenían los medios del tema medioambiental y donde habían suplementos o secciones especializadas en medioambiente creo que por lo menos hablando en Chile últimamente se le ha dado una mayor importancia porque también creo que hay más estudios hay más seriedad se le está tomando mayor peso a lo que efectivamente está pasando y estamos viendo las consecuencias yo creo que al ver como decía Carlos que ya se fue el verano o llega rápidamente el invierno los periodistas nos damos cuenta que está pasando algo y es importante poder informarlo y en ese sentido también por lo menos está trabajando mucho acá en nuestro país lo que es la información por parte del gobierno también la información que están haciendo las ONG y por otra parte también el trabajo que están haciendo muchas empresas en responsabilidad social y empresarial por ende hay cada vez más noticias respecto a lo que es el cambio climático a lo que es la mitigación la adaptación la huella de carbono la huella hídrica por ende los periodistas están tratando de aterrizar esos temas e informar al público que es claramente necesario ahora en Chile si bien hace poco se están dando espacios mayores creo que la prensa escrita y los medios online están tomando mayor fuerza en eso y también creo que la penetración cada vez mayor de las redes sociales como es Twitter en este caso también está ayudando a informar a la gente respecto a lo que está pasando con el cambio climático no solamente por parte de los periodistas sino que también los mismos científicos investigadores o profesores pueden usar estas plataformas online para poder comunicar hay muchos blogs de medio ambiente también en los medios en Chile donde se está hablando de este tema donde se está debatiendo hay gran debate sobre el origen del cambio climático si es antropogénico o es más bien algo natural y eso es entretenido porque se generan debates la gente opina y es gracias también a publicaciones que vienen de medios tradicionales pero también de personas que quieren tener un blog que quieren tener una conversación en redes sociales y el tema está dando que hablar Andrea después de saber cuál es la situación actual ¿cuál crees que es el potencial que existe de los medios de comunicación y que aún no ha sido aprovechado? Yo creo que los periodistas tenemos un rol fundamental que es informar primero creo que falta que haya más especialización de periodistas en temas medioambientales con el objetivo de poder informar con rigurosidad creo que muchas veces lamentablemente los colegas caen en errores y por ende también se desinforman pero el periodista tiene ese rol de poder informar a la gente sin alertar sin generar miedo sino que decir esto es lo que está pasando de forma objetiva estos son los pros estos son los contras y cuáles son todos los actores que están trabajando en como decían todos los expositores en lo que es la mitigación y la adaptación pero también los medios de comunicación tienen el rol de poder educar a las personas de a lo mejor aterrizar esos términos o esos tecnicismos o información muy árida para la gente que viene de parte de los investigadores de los papers y poder entregársela a las personas de una forma entendible donde cualquier ciudadano pueda entender lo que está pasando informarse y al informarse poder tomar acciones yo creo que ahí también está lo fundamental de que lo que se está leyendo o lo que se está viendo en la televisión escuchando la radio pueda generar un cambio de conciencia en el espectador en el auditor o en el lector y es ahí donde nosotros los periodistas tenemos el rol de poder informarnos cada vez mejor de buscar buenas fuentes de información de poder confirmar también los papers o las investigaciones y también generar nuevos espacios no solamente yo como periodista que dependo de un editor a lo mejor proponer un nuevo espacio para poder hablar sobre cambio climático sobre reciclaje sobre huella de carbono sobre RSE etcétera y ahí es donde está nuestro rol y creo que tenemos mucho por hacer creo que esto está recién empezando en Latinoamérica y yo creo que de aquí a los próximos años venideros se viene un trabajo muy importante por parte de nosotros y con mucha responsabilidad Andrea podrías hablarnos un poco sobre el proyecto Salva la Tierra y cómo están midiendo el impacto de esta campaña en las personas bueno es importante contarles que yo soy periodista pero también creo que uno aparte de ser periodista e informar en los medios yo tengo un programa que se llama Tecnociencia también en un canal de televisión tengo una campaña de educación ambiental que se llama Salva la Tierra y que creé con mi socio que también es periodista donde nosotros dijimos cómo como ciudadanos podemos mostrarle a la gente que ser cuidadoso con el medio ambiente es fácil es entretenido es cambiar los hábitos es como decir me cepillo los dientes todos los días me seco el pelo después de lavármelo o cocino cómo puedo hacer eso un hábito cotidiano y ahí nosotros inventamos hace tres años atrás esta campaña que tenía el objetivo de informar educar y concientizar principalmente a los niños porque creemos que los niños son las esponjas de esta información son los que están educando a sus padres también son los vectores hacia sus familias y hasta sus pares y son los que de alguna forma vienen con ese chip incorporado de que hay que cuidar nuestro planeta y hay que salvarlo entonces nosotros hace tres años empezamos a hacer un evento ecológico donde hemos recorrido más de 200 establecimientos educacionales en todo chile no solamente en santiago que es la capital sino que también en el norte y en el sur de chile donde llevamos ecotalleres charlas una exposición una ecoferia donde hablamos sobre los 15 principales problemas ambientales a nivel mundial obviamente con cifras locales y cómo puedes ayudar a mitigarlo principalmente y ahí es donde nosotros enseñamos a poder cambiar los hábitos y hasta ahora nos ha ido bien hemos tenido el patrocinio del ministerio del medioambiente nos han financiado empresas que están alineadas con nuestro trabajo y hemos medido los resultados con encuestas en que nos llegan mails todos los días de colegios de empresas para que hagamos este evento y finalmente nosotros estamos agregando un granito de arena en esta triada como decían todos donde la ciudadanía donde el gobierno y donde las empresas tenemos que trabajar en conjuntos para generar este cambio y que no sea demasiado tarde y la educación yo creo que es fundamental educar a las personas para poder lograr esta meta ¿Y cuáles son los principales consejos que Salva la Tierra le dan los espectadores para que contribuyan a minimizar el cambio climático? Nosotros partimos con los temas que son más comunes con la gente y con los niños porque si uno empieza a hablar de temas que son muy complejos claramente las personas no te van a entender entonces nosotros partimos con darle tips fáciles con cifras aplicables a su vida diaria como por ejemplo puedes reducir tu huella de carbono optando por el transporte público en vez del automóvil como puedes reducir tu consumo de energía siendo eficiente energéticamente en tu casa en tu oficina apagando las luces cuando no las usa el computador cuando no lo estás usando cómo puedes aprender a reciclar correctamente separando los residuos con contenedores de colores donde hay puntos limpios o de acopio en Santiago o en regiones donde pueden llevar esos residuos cómo también puedes realmente aplicar las 3R a tu vida también por ejemplo optar por las energías renovables que en Chile es un tema muy actual últimamente con una ley que es el 2025 donde puedan comprar a lo mejor productos como cargadores solares en vez de usar la energía como también poder saber qué es una termoeléctrica qué es una hidroeléctrica qué es la energía geodérmica solar etcétera o sea de consejos simples que uno pueda aplicar en la casa y decir si tú haces esto vas a reducir tanta cantidad de emisiones de CO2 si tú haces esto vas a ahorrar tanto dinero en tu casa porque también yo creo que cuando tú le entregas acciones a las personas y tienes una recompensa por ser ecológico como un ahorro en el dinero en la cuenta de fin de mes creo que también te llega más allá de solamente tener una conciencia ambiental Gracias Andrea por compartir esta experiencia de la campaña Salva la Tierra y de ese papel de los medios de comunicación Carlos qué opinas tú sobre esto Bueno yo esto quizá hacer un comentario los periodistas en México para los cuales alguna vez hemos organizado algún tipo de reunión para tratar de de alguna forma informarles acerca del problema para que extingan luego les decimos bueno cómo está la cobertura y nos dicen que pues dependen mucho de sus editores y de la línea editorial del periódico por ejemplo y que de repente pues cambio climático no es noticia entonces esto no tienen continuidad están sujetos a están sujetos a lo qué diré yo a lo más inmediato a lo que es más esto llamativo y cambio climático en el fondo es como lo he dicho en alguna es como irse envenenando de poquito en poquito con arsénico o cianuro no te toma uno de los dos es muy pequeñitas y no lo nota hasta que uno se muere y entonces pues no es noticia no o sea decir el doctor se tomó la siguiente gota de arsénico bueno pues a lo mejor no es noticia no en comparación con otras cosas y los periodistas y bueno los periodistas y nosotros que nos dedicamos a cambio climático pues nos quejamos de eso que la cobertura no es lo bastante amplia y que pues está sujeta a estas cosas de presiones pues de las casas editoriales no ¿qué opinas a esto Andrea sobre esto? estoy totalmente de acuerdo Carlos lo que pasa es que bueno yo he trabajado en hartos medios de comunicación ahora ya soy independiente pero claramente lo negativo es lo que vende y muchas veces en la pauta los editores prefieren una noticia que sea muy negativa sobre medio ambiente porque es lo que va a vender más diarios o va a tener más rating en la televisión y creo que todavía existe esa presión de qué es lo que más vende porque siempre un diario o un canal de televisión está asociado a un rating o un auspiciador que está pagando por tener mayor puntaje de audiencia pero creo que de a poco se está tomando el valor creo yo y también se están creando espacios nuevos yo creo que en ese sentido tenemos que los periodistas decir bueno hay que darle un espacio al cambio climático al medio ambiente en esta pauta noticiosa no solamente dejar lo policial la salud o la economía y creo que de a poco se está viviendo ese cambio y creo que por lo menos en Chile está sucediendo y por otra parte en Chile se están generando muchos premios para incentivar a los periodistas a poder escribir o hacer notas sobre cambio climático me ha tocado ser jurado de algunos y efectivamente eso también está dando resultados creo que es un trabajo de largo aliento pero tiene que haber un cambio un poco de paradigma en los medios yo creo que poco a poco creo que que vamos pero si está ese problema que es constante gracias Andrea ahora Enrique que piensas sobre ese tipo de campañas por ejemplo como Salva la Tierra la verdad que son necesarias o sea creo que esa es otra actividad más que se puede hacer y que definitivamente nosotros desde las organizaciones digamos siempre tratamos de impulsarlas de diseminarlas de apoyarnos nosotros creo que las campañas de concientización pública son claves creo que en ese sentido o sea Andrea o sea realmente me parece genial el trabajo que estás haciendo creo que es muy importante poder llegar de otra manera porque hoy por hoy la gente no solamente aprende de libros y de estudios o sea la gente aprende de la televisión de los medios la gente se instruye por una noticia que leyó en el diario o sea entonces el rol que tienen los periodistas es sumamente importante y una campaña como la de Salva la Tierra es una campaña que bien puede llegar a esos lugares que no siempre se llega con educación formal así que desde ese sentido comparto igual con Carlos digamos tenemos esa inquietud sobre sobre el instalar digamos el tema de cambio climático en los medios pues nosotros mismos al querer digamos divulgar información o cosas que realmente son importantes comunicar en torno al cambio climático es difícil instalarlas digamos en los medios por todo lo que dijo Carlos y bueno o sea aprecio tu respuesta también así que realmente me parece genial Laura sí gracias Andrea en verdad si bien es cierto que hemos tenido algún contacto directo con periodistas o con este tipo de actores dentro de la gestión de cambio climático todavía nos falta ahondar aún mucho más pero también tenemos que bueno si por un lado tenemos comparto la opinión de Carlos y es que yo recuerdo hace muchos años cuando se hablaba de cambio climático había que pagar en los en los en los en los periódicos o las revistas para que pudieran tomar en cuenta y sacar algunos algunos artículos al respecto de ahí a esta fecha bueno esa situación ha cambiado ahora si si son ellos los que buscan más quieren conocer cuáles son los impactos cuáles son los estudios etcétera etcétera que están realizando por ese lado digamos que digamos que tendríamos una mayor cobertura pero todavía existe un todavía nos falta trabajar como decía más porque ustedes bueno ustedes saben que muy posiblemente el Perú sea sede de la COP del siguiente año la COP 20 entonces en el lanzamiento de la COP también fue hubiéramos esperado tener una amplia cobertura que no fue la pensada entonces es más después creo que creo que los periodistas hablaron más de de estudios técnicos como tales o hablan más en general o tocan más estos temas que propiamente de lo que significa que la COP se realice en el Perú el próximo año entonces no sé habría que conocer un poquito más qué es lo que más motiva al periodismo bueno ya se habló del tema de las partes negativas pero en el tema específico de cambio climático qué se requiere también para que pueda haber una mayor cobertura por parte de ellos nos ha costado trabajar el año pasado hicimos tenemos un espacio de difusión de avances a nivel nacional que lo hemos denominado interclima el año pasado lo tuvimos y este año se va a hacer también y como los convocamos también a un desayuno con periodistas para obviamente para también garantizar la apertura entonces reconocemos que todavía nos falta trabajar porque el tema conceptual todavía no se maneja como debería anteriormente les había mencionado que muchas veces como lo venden o como lo muestran es demasiado apocalíptico también ya se van a los extremos entonces es una tarea pendiente por parte nuestra pero sí considero que es bastante interesante la iniciativa de Salva la Tierra yo creo que en ese sentido perdón es muy importante la percepción que tiene la ciudadanía porque lo que ha pasado por ejemplo en la experiencia en Chile es que yo siento que de alguna forma el medio ambiente está de moda y al estar de moda puede parecer una palabra negativa pero yo creo que si uno lo ve desde el punto positivo al final cuando está de moda llega mucho más a la gente y a la gente le interesa estar asociado a algo ambiental desde que se sale a la calle a protestar por una hidroeléctrica o una termoeléctrica los medios de comunicación saben que hay una mayor sensibilidad por esos temas por lo menos acá entonces le dan una mayor cobertura y en general siempre todos los días hay una noticia de medio ambiente acá no sé cuál es el caso de México o de Perú o Argentina los espacios que le dan en los medios pero creo que por lo menos aquí si se ha ido instaurando el tema la gente está exigiendo cada vez más está hablando más del tema y creo que cuando en las redes sociales y aquí en Chile tienen mucha penetración es tema luego eso se convierte en una noticia gracias Andrea bueno estamos con poco tiempo ahora y ha sido súper enriquecedor este debate pero tenemos que intentar responder algunas de las preguntas del público no van a ser muchas por cuestión del tiempo pero vamos a comenzar con la primera Laura una persona no identificamos el nombre ella preguntaba ¿qué políticas reales se deberían aplicar para combatir el cambio climático? un tema que nos atene a todos los países bueno en verdad son muchas ahora si hablamos de combatir yo bueno habría que ver si vamos por el lado de la adaptación o vamos por el lado de la mitigación por el lado de la adaptación y es algo que como país nos interesa mucho y que tenemos en común varios de los países de América Latina es la temática de frenar las actividades de deforestación y degradación de los suelos o de los bosques es una una de las cosas en las cuales el Perú está apostando muchísimo en esta línea estamos trabajando mucho con tratar de implementar o tratar de que nuestra matriz energética tenga al menos un 40% de esta de la composición de esta matriz sea con de energías renovables que que nuestros residuos sólidos sean cada vez mejor tratados y obviamente con una mejor disposición final porque sabemos que el metano es también otro de los de los gases de efecto invernadero que están contribuyendo a esta problemática entonces esas son digamos para yéndonos un poquito más del lado de la mitigación para el lado de la adaptación definitivamente y ese fue un punto también que no lo toqué pero que Carlos lo mencionó y es que es un reto el que tenemos lamentablemente nuestros países siempre han actuado de manera reactiva y muy poco se trabajó en la prevención y eso es algo en lo cual estamos haciendo ahorita mucho mucho énfasis y lo otro es el tema de la planificación recién estamos retomando las actividades de planificación que hace muchos años se dejó al desactivar un instituto que existía en el Instituto Nacional de Planificación pero lamentablemente sí eso es cierto es difícil llegar hacia los tomadores de decisión y hablar de escenarios 2030 2050 2100 y te dicen bueno pero esa época yo ya no voy a existir entonces sí es ese es otro de los retos sobre los cuales tenemos que trabajar pero una de las políticas para nosotros en el lado de la adaptación es y trabajando con estos gobiernos es cómo transversalizar esta condición de cambio climático dentro de las políticas que ellos mismos establecen lo hemos logrado y desde ahí desde la inclusión de esta política en este caso subnacional ya se desprenden los distintos proyectos de inversión y las distintas actividades que ellos pudieran desarrollar en pro del desarrollo sostenible que todo el mundo está en la lucha o está en miras de lograr ¿no? entonces por el lado de la adaptación estamos estamos viéndolo de esa manera reconocemos al menos en nuestro país que los recursos no es que en estos momentos sean limitados el punto es saberlos tomar y saberlos direccionar en donde realmente se requieren Laura Gerardo tiene una duda ¿cómo las escuelas y los niños reciben las informaciones de la campaña? ¿cómo los niños reciben? Sí las escuelas las informaciones de la campaña Andrea Mira nosotros trabajamos primero con el gobierno en relación al sistema nacional de certificación ambiental acá en Chile hay colegios certificados ambientalmente que están incorporando cada vez más en sus mallas curriculares actividades extra programáticas asociadas a educación ambiental y también los contenidos educativos entonces nosotros primero llegamos a ellos y gracias también a esa lista que tenemos de colegios certificados también de distintos colegios que nos contactan para que llevemos el evento hacia allá hacia sus niños y finalmente nosotros elaboramos un evento de una jornada completa donde todo el colegio los alumnos de básica y de media participan en distintas actividades es decir se hace una programación donde no hacemos perder a los niños clases todo el día pero se van rotando con estos contenidos entonces hay actividades que son para todos como en el patio de la escuela donde se monta una ecuferia una exposición donde se hace un show después a los niños se les lleva a ecotalleres para aprender a reutilizar los residuos como plástico tetrapack latas vidrios etcétera hacemos también por ejemplo charlas con animales exóticos entonces es una cantidad de actividades durante toda una jornada donde así le llevamos ese mensaje a los niños pero de forma entretenida dinámica no solamente con un texto sino que con acciones donde ellos puedan participar y ver y hacer tangible lo que nosotros les estamos enseñando entonces después llegan y absorben ese mensaje y se lo comunican a sus papás y a sus amigos y en general siguen un poco con la continuidad en el colegio de lo que nosotros les enseñamos en una jornada gracias Andrea bueno las respuestas de las preguntas que no alcanzaron a ser realizadas ahora en vivo estará la próxima semana en el portal NaturaEcos ok bueno en esta segunda charla pudimos entender mejor el significado de cambios climáticos palabras claves como adaptación y mitigación el papel de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales además de los medios de comunicación y experiencias de educación como Salva la Tierra agradezco mucho la participación de los especialistas Andrea Carlos Enrique Laura muchas gracias por aceptar esta invitación muchas gracias a ti por la invitación muchas gracias un placer estar en gracias a ustedes y bueno y a los espectadores los invitamos a continuar informándose sobre este tema y tratar de contribuir desde su cotidiano les recordamos que si entran en el sitio web de las charlas ECOS podrán encontrar todas las informaciones de los especialistas entender mejor que lo que cada uno de ellos desarrollan y cada uno de sus países bueno muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y nos vemos en la próxima charla sobre sustentabilidad ECOS hasta pronto muchas gracias hasta pronto gracias adiós gracias